El tan esperado lanzamiento del nuevo sistema operativo de Microsoft ha llegado y en este video responderé a las preguntas que se hacen con más frecuencia los usuarios acerca de este tema quizás te estés preguntando alguna de ellas ahora mismo si quieres saber su respuesta continúa viendo este video ¿Puedo actualizar gratis a Windows 10? es posible, pero siempre y cuando tengas una licencia válida de Windows 7, Service Pack 1 Windows 8 u 8.1 y con válida me refiero a original, esto no aplica a las copias piratas ¿Si tengo Windows XP, ¿puedo actualizar gratis? Lamentablemente no, tendrás que instalar Windows 10 y comprar una licencia ¿Cuáles son los requisitos para poder instalarlo? Según la página oficial de Microsoft, los requisitos son los siguientes Un procesador con una velocidad mínima de 1 GHz 1 GB de memoria RAM para la versión de 32 bits y 2 GB de memoria RAM para la versión de 64 bits 16 GB de espacio libre en el disco duro para la versión de 32 y 20 GB de espacio libre para la versión de 64 bits una tarjeta gráfica compatible con DirectX 9 o superior con un controlador WDDM 1.0 ¿Si tengo un equipo con Windows pirata, ¿puedo actualizar? Claro, pero al momento de actualizar la licencia desaparecerá y tendrás que volver a activarlo con una licencia válida ¿Puedo actualizar mi smartphone con Windows Phone a Windows 10? De momento no, ya que la versión para móviles aún sigue en desarrollo pero existe una versión de prueba que puedes instalar si tu móvil es compatible pero ten en cuenta que al ser una versión de prueba puede contener errores que pueden perjudicar tu celular eso sería ya una decisión tuya ¿Y qué hay de las tablets? Si cuentas con Windows RT, de momento no hay nada que hacer en cambio si tienes Windows 8 o 8.1 en tu tableta, sí que podrás actualizar ¿Por qué no puedo actualizar? A todos los que hicieron su reserva les llegará su actualización el problema es que como son demasiados usuarios los que se están descargando este sistema la empresa decidió entregarlo por bloques de usuarios de manera que hay que tener paciencia y tarde que temprano llegará ¿Si tengo la previa de Windows Insider, ¿puedo actualizar? Sí, esta te llegará como una actualización de Windows Update ¿Y cómo actualizo mi PC a Windows 10? Antes que nada hay que tener todas las actualizaciones que nos ofrece Windows Update Si ya cuentas con todas simplemente deberás hacer clic en el icono con el cual reservaste tu Windows 10 y el asistente te guiará en la actualización No me aparece el icono En la descripción de este video podrás encontrar una solución que nos da el mismo Microsoft para solucionar este problema ¿Qué les pasará a mis archivos y programas? Supuestamente no se pierden ni se dañan al actualizar Supuestamente Pero hay que ser precavidos y hagamos un respaldo de nuestros datos ¿Hay otra manera de actualizar a Windows 10? Sí la hay, pero en sí no es actualizar Si no más bien instalar, puedes bajar la imagen ISO desde su página oficial y botearla en una USB Luego podrás instalarla desde cero haciendo de esta manera una instalación limpia y sin complicaciones Ten en cuenta que para esto necesitarás una clave de licencia válida En lo personal si me preguntan, yo prefiero esta opción Hay menos riesgo de pérdida de datos y además tengo más control sobre la instalación ¿Cuánto tiempo tengo para actualizar? Si lo que quieres es actualizar gratis conservando tu licencia de Windows 7 u 8 solamente un año ¿Cuánto costará Windows 10? Según algunos comentarios en la red los precios para la versión Home oscilan entre los $119 dólares y $199 para la versión Pro ¿Qué diferencia hay entre la versión Pro y Home? La verdad es que son pocas Con la versión Home los usuarios normales tendrán todas las herramientas básicas para su funcionamiento mientras que con la versión Pro los usuarios tendrán acceso a funciones tales como el escritorio remoto, creación de máquinas virtuales cifrados de archivos y el acceso a dominios ¿Qué versión obtendrá al actualizar? En pantalla te muestro una tabla en la cual podrás ver la respuesta a esta pregunta si gustas puedes pausar el video y si no me gustó Windows 10 y quiero volver a mi anterior sistema ¿Qué puedo hacer? Pues baja la imagen de tu anterior sistema y lo vuelves a instalar ¿Es compatible con DirectX 12? Sí, y viene por defecto instalado en el sistema ¿Puedo usar a Cortana? Claro, pero ten en cuenta que aún se está traduciendo para algunos países ¿Qué hay de cierto en que Windows o Microsoft nos espía con este sistema? Pues en primera instancia cuando iniciamos sesión los datos se almacenan en sus servidores para que de esta manera nosotros podamos sincronizar nuestras preferencias en diferentes equipos Esto sin mencionar que Cortana utiliza nuestros datos personales tales como nuestra ubicación aplicaciones y hasta nuestro correo También incluye por defecto un Keylogger que registra todas nuestras teclas que presionamos y recientemente se ha descubierto que también incluye una herramienta que graba nuestra pantalla Todo esto según ellos para obtener estadísticas de uso y darnos una mejor experiencia Pero ten en cuenta que no es una novedad que una gran compañía haga esto Todas las búsquedas que realizas todos los días en Google se guardan en sus servidores y tienen un registro de todo lo que hacemos y vemos Y quién sabe, quizás ellos sepan más de nosotros que nosotros mismos ¿Harás una review de este sistema? Sí, de hecho ahora mismo estoy bajando la imagen ISO para bootearla en una USB y posteriormente instalarla Aún no sé cuándo subiré el video ya que quiero que sea una review muy completa Tengo pensado utilizarlo una semana como mi sistema de trabajo diario y en base a la experiencia obtenida haré una review y daré mis opiniones personales Y la lista de preguntas sigue y sigue Podríamos durar aquí todo el día pero no hay tiempo para eso Estas son las preguntas que se hacen con más frecuencia Si tú tienes una que no fue respondida en este video déjala aquí abajo en los comentarios y si puedo la responderé O igual si uno de ustedes sabe la respuesta pueden apoyarse entre ustedes respondiendo a su pregunta También les dejaré en la descripción un enlace que los mandará a la página oficial de Microsoft donde se encuentran una serie de preguntas frecuentes con sus respectivas respuestas sobre el sistema operativo de Windows 10 Bueno, espero que el video les haya servido Dejen dudas, comentarios, sugerencias Recuerden suscribirse al canal y darle a me gusta Cuídense y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!